Me hace mal Me hace mal La ambición que destina la noche Tu cuerpo al pasar Ya no estoy Ya no estoy Me dejaste pensando en tu sol Y no puedo hablar No me importa tu dinero Pero no me lo mas paré Voy igual Voy igual Si nunca voy comiendo la sola Como un animal Me hace mal Me hace mal La ambición que destina la noche Mi cuerpo al pasar La ambición que destina la noche No me importa tu dinero Y no me lo gastaré No me importa tu dinero No me lo gastaré Pero me lo gastaré Casaré 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 Gracias por ver el video